Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo jugar al UFO. Para empezar, la mano derecha siempre al lado del punto rojo y la mano izquierda al final, eso si eres diestro. Para empezar, el punto rojo siempre mirando hacia arriba porque así puedes lanzar el disco. ¿Cómo lo lanzas? Mano izquierda recta y mano derecha y luego recta. Este juego de brazos hace que puedas lanzar el disco. Para atrapar el anillo no debes perderlo de vista y anticiparte así no se caerá. Para coger el aro ha de ser por la parte roja. Verticalmente será más fácil y lo has de coger como si fuese una cuchara.